He estado trabajando en paralelo en vías de llegada al nuevo aeropuerto, se están trabajando alrededor de 10 frentes distintos, esto es avenidas, trolebus, tren, vamos a poder llegar al aeropuerto, Felipe Ángeles, desde el centro de la ciudad, porque se va a ampliar el tren de lecherías hasta la base aérea, hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, y se está trabajando en la construcción de nuevas vías de comunicación del aeropuerto actual, Benito Juárez, al aeropuerto Felipe Ángeles, y también toda la comunicación del norte de la ciudad, todo lo que significa ir de Indios Verdes a Pachuca, pasando por el aeropuerto. Apúntele bien. Trabajando para ampliar esas avenidas y crear nuevos accesos al aeropuerto. ¿Y eso sí dará tiempo de hacerlo para el siguiente año? Sí, para marcha, tenemos la comunicación básica, se va a poner desde el centro hasta el aeropuerto y ya se está avanzando para la construcción del tren, se va a llegar el tren desde el aeropuerto Es un aeropuerto militar y civil, es el aeropuerto más importante que se esté construyendo en el mundo. Es el aeropuerto más importante que se esté construyendo en el mundo. Y es un fenómeno de la ingeniería civil porque se está haciendo en un tiempo récord y nos estamos ahorrando, de acuerdo al proyecto, 230 mil millones de pesos, fue una gran decisión la que tomamos. Una sabia decisión.